De la inspiración al libro. Primeras jornadas de creación literaria. Desde la Biblioteca Municipal de Oporriño, en la provincia de Pontevedra, y en colaboración con el Servicio de Normalización Lingüística, llevamos a cabo una acción cultural y educativa dirigida al público en general, usuarias y usuarios de la biblioteca, profesionales del mundo de la edición y los libros, y en especial, a escritores noveles locales. Con esta primera edición de las jornadas, la biblioteca busca facilitar que las autoras y autores puedan desarrollar la capacidad de creación, edición y difusión de sus obras en condiciones de igualdad, por encima de cualquier otro condicionante, y garantizando así la democracia en el acceso a la producción y creación literaria y el derecho a ser leídos. Con este objetivo en mente, y contando con la colaboración de profesionales de distintos ámbitos de la cadena del libro, pretendemos acercar a los autores noveles y amateurs de nuestra comunidad la información y formación teórica y práctica necesarias para apoyarles en este proceso. Además, con esta iniciativa creamos un escaparate físico y virtual donde nuestros autores y autoras locales pueden mostrar su trabajo adquiriendo herramientas promocionales de futuro con el objeto de fomentar el desarrollo y difusión de los creadores y sus obras. Las Jornadas de Creación Literaria, de la inspiración al libro, están divididas en tres bloques. Una primera acción explícitamente formativa, que es el Taller de Creación Literaria con el autor y profesor Diego Giraldez. Bajo su guía y acompañamiento, los participantes trabajan de forma dinámica y colaborativa en torno a todo el proceso creativo que tiene lugar en la experiencia de escribir una obra literaria. Una segunda acción, a la par cultural y educativa, que es el ciclo de conferencias multidisciplinares. En esta fase de las Jornadas, abarcamos exposiciones y conversaciones interesantísimas en torno al proceso literario desde los inicios de la creación, pasando por la traducción y corrección de textos, el conocimiento del mundo editorial tradicional y también alternativo, la difusión de las obras y la lectura social. Se trata de un espacio de aprendizaje colaborativo donde el debate y el intercambio cobran protagonismo. Y una tercera acción enfocada en la democratización de la literatura. Yo vine aquí a hablar de mi libro. En este tercer bloque, los autores y autoras locales toman la palabra para presentar sus obras más recientes a través de breves muestras que dan lugar a conversaciones enriquecedoras con el público lector y entre los propios escritores y escritoras del municipio. Con estas primeras Jornadas de Creación Literaria de la Inspiración al Libro, se alcanzaron cuatro grandes objetivos. Primero, guiar a las personas participantes en el proceso de creación literaria a través de un taller específico y de la mano de un escritor local reconocido. En esta acción formativa pudieron expresar sus dudas e ideas, aprender técnicas creativas para iniciarse en la escritura e incluso pulir el proceso de creación literaria de principio a fin. Los participantes aprendieron, exploraron su propia creatividad y compartieron en voz alta fragmentos de sus propias creaciones, ganando así no solo herramientas de trabajo, sino también confianza a la hora de crear y compartir. Segundo, mostrar una panorámica amplia de todo el proceso creativo mediante las intervenciones de profesionales del sector, desde el momento en que surge una idea, pasando por la redacción, la corrección, la edición, los certámenes y premios literarios, hasta llegar el momento de venta de la obra y la recepción de la crítica. El ciclo de conferencias de estas primeras Jornadas tuvo muy buena acogida entre quienes se inician en el mundo de la creación literaria y el público lector en general, pero también entre quienes ya poseen cierta experiencia y desean explorar alternativas y herramientas novedosas. Tercero, dar a conocer a autoras y autores de la localidad por riñesa, proporcionándoles un espacio propio para presentar y promover su obra con la sesión Yo vine aquí a hablar de mi libro. Iniciativa que alcanzó un éxito rotundo, manifiesto en los altos niveles de asistencia, participación activa e incluso producción de ideas de intercambio y colaboración futura. Y cuarto, dinamizar y normalizar la lengua gallega como vehículo de creación y expresión literaria entre autoras y autores del municipio, así como entre el público asistente. A lo largo de las Jornadas, tuvieron lugar diferentes conversaciones orientadas a facilitar la creación en lengua gallega y la publicación a través de editoriales autonómicas, lo cual despertó un debate interesante en torno al uso de la lengua y sus posibilidades. La satisfacción con los resultados de estas primeras Jornadas de Creación Literaria nos ha llevado a desear continuar con la organización de ediciones futuras, donde podamos seguir impulsando la literatura y a los autores y autoras noveles de nuestro entorno próximo. En definitiva, en el mundo de la creación literaria no todos podrán llegar, pero desde la biblioteca queremos garantizar que todas las personas tengan el derecho y las herramientas para intentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!